Otro lamentable accidente que ocurrió pues este fin de semana. Una mujer de 78 años de edad y un bebé de 15 días de nacido murieron de manera inmediata prácticamente en el lugar en un aparatoso accidente vial resultado con lesiones que ameritaron su hospitalización, también tres menores de edad, entre ellos tres adultos. La tragedia provocada por el exceso de velocidad una vez más y la falta de precaución al conducir ocurrió el domingo a las 7 de la tarde en la carretera libre Lergo León-Guzmán a la altura del puente vehicular ubicado a corta distancia de la caseta de cobro de la autopista. Personal del departamento de bomberos y paramédicos de protección civil llegaron a los pocos minutos para brindar atención y revisar a los afectados notando que al interior del auto yacía una mujer de la tercera edad ya sin signos vitales así como un recién nacido. En el lugar también fue identificada como Prisca García Rocha de 78 años de edad la oxisa quienes se le apreciaron a simple vista graves contusiones en el cráneo y diferentes partes del cuerpo quienes fueron trasladados seis personas lesionadas por socorristas de la Cruz Roja al Hospital General respondieron a los nombres de Héctor Hugo de 38 años de edad conductor del automóvil Angélica Pérez Castruita de 37, Cristiano Bet Gutiérrez de 18 años, María de Jesús de 54 y los menores Víctor María, Víctor de 14 años, María de 6, con todos ellos con domicilio residentes de la colonia César Gémeras de Ciudad Lergo. En el reporte se indica que estas personas se desplazaban en un vehículo de la marca Jetta Volkswagen Modelo 2005 con placas de la Unapafa y pues se impactaron de frente contra un Chevrolet tipo Silverado, una Pickup Silverado con los cuantiosos daños materiales, pero una tragedia más derivada de la falta de precaución y de lo que es el exceso de velocidad. Invadieron carril y prácticamente el choco frontal provocó la pérdida de dos vidas y lesiones de consideración en seis personas más. Así es, Lucero, pues muy triste, muy lamentable esta situación. Ya no hay nada que hacer. Como decíamos, hace apenas una semana, Lucero, que comentábamos que, bueno, solo había quedado en aquella ocasión el accidente en daños materiales y no como en uno anterior, donde pues no había a quién pedirle perdón, a quién pedirle disculpas. Te hablo del carromato que, perdón, de la food truck que fue partida en dos y donde afortunadamente solo fueron daños materiales. En esta ocasión no fue así. Se vuelve a tener pérdida de vidas y pues no, no se vale y es una situación muy triste la que se da y ahora tocó en el municipio de Lerdo. Muchas gracias, Lucero, por este reporte. Permíteme un minuto. Voy contigo, Rolando Guevara, quien también, pues no nos tienes tan agradables noticias.